Nuestra compañera Daya Sena está en directo con nosotros, nos amplía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que para el geólogo Osiris de León, las ponderaciones del presidente Danilo Medina en la Cumbre para el Cambio Climático 2015 sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 3,6 a un 2,9% no son del todo ciertas. Entiendo que ese número se lo da la Oficina de Cambio Climático como una expectativa de mediano o de largo plazo, pero no como algo que se haya realizado hasta el día de hoy. Medina también señaló que para el 2016 se reduciría en un 25% el efecto de estos gases de invernadero, contando con un 32% de la materia o la matriz de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables. Lo que nos sitúa entre los 23 países con menos gases emitidos. Además, nos hemos puesto como meta para el año 2015, reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Nuestro mayor aporte de fuentes renovables hoy están las hidroeléctricas. Tenemos unos 650 megavatios de potencia instalada en hidroeléctrica, pero solamente pueden operar a plena capacidad cuando tenemos importantes periodos lluviosos. A estos temas renovables también se une la generación de electricidad o energía eléctrica a partir de paneles solares, para lo que algunos promotores de esta forma de energía renovable consideraron que con la nueva llegada del 2016 se verían limitados a ejercer estos derechos. Una propuesta que intenta aprobar donde básicamente se aniquilan todos los derechos. Entonces eso tendría un efecto grave. O sea, ellos están haciendo una propuesta para que no tenga sentido tu intanar paneles solares. No tendría sentido. A raíz de esta propuesta de modificación del reglamento de medicioneta con la actual dirección de la Comisión Nacional de Energía, ya hemos mantenido conversaciones con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas, pues en principio sigue apoyando el reglamento de medición neta actual. El geólogo Siris de León también manifestó que se debería revisar a todos los vehículos de la República Dominicana, ya que debido a este incremento del parque vehicular también se ha visto incrementado los efectos de gases invernaderos que se vislumbran en la República Dominicana. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias, Daya. Muchísimas gracias por este reporte.